Este tipo de eventos que llegan aquí a Santa Marta, pues ayudan a integrar a la comunidad y a impulsar como ese gusto por la lectura. Este domingo fue un día diferente para las familias en Santa Marta. Que a la familia le guste la lectura, que busque conocimiento, que aprendan y que mejoren pues en conocimiento diariamente. Quise venir a experimentar que se siente tener tantos libros al alcance tan económicos. Padres e hijos cambiaron el mar, el parque recreativo y el centro comercial por las novelas y cuentos en la feria del libro. En realidad hemos encontrado diversión, entretenimiento y mucha información para todas las edades. Y ahí se ve nítidamente como la Universidad del Magdalena ha avanzado muchísimo para bien de la juventud. PhilSmart tuvo una entretenida programación donde se presentó el libro Hormigas de Colombia, con la participación del docente de la institución, el biólogo Roberto Guerrero Flores. Previo al doctorado hice algunas contribuciones en hormigas y estudios a nivel de taxonomía y de sistemática que han permitido en efecto consolidar la información que se suman a esos 30 años de estudio del libro de hormigas donde inició esta gran maratónica labor. Y especies comunes del bosque seco en el campus de la Universidad del Magdalena del biólogo Willington Barranco Pérez. Es una obra de carácter de transmisión social del conocimiento de una forma sencilla para que la gente entienda, comprenda y sepa cuáles son las especies tanto de animales como de vegetales. Con el libro Melambo, Tradiciones e Historias de Guamal, el docente John Carlos Pedroso describió acontecimientos y relatos de este municipio del sur del Magdalena. Donde un pueblo desde su fundación en 1747 ha tenido la oportunidad de vivir muchas historias que le han servido mucho o han contribuido sincretismo cultural del Caribe colombiano. Durante seis días la Feria del Libro ha cautivado la atención de niños y adultos para quienes el evento se convirtió en un oasis.